3, 2, 1 Llévate más recompensas que los demás y serás el figura Un fantasma aún más letal, si es que eso existe ¡Escudo listo! ¡Escudo listo! Equipo sombra, tenemos un primer figura Toca hacer de canguro Misión actualizada, primer figura enemigo localizado Elimínalo Tenemos un nuevo figura, ¡cúbrelo! A por el nuevo figura, ¡está en el equipo contrario! ¡Barrera entregada! El equipo sombra tiene un nuevo figura, ¡cúbrelo mientras caza! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te haces de vuelta? ¡Ah! Deja que el figura se lleve la recompensa siempre que pueda. Precisa unos gustos por ella. ¡Escudo hígado! Lo mejor de él es vencido. ¡Cantos cargado! Si te has llevado varios golpes, ¡levántate y devuélveselos! Los enemigos tienen otra figura. ¡Tenemos un nuevo figura! ¡Cúbrelo! ¡Barrera desesperada! ¡Barrera desesperada! ¡Barrera desesperada! ¡Barrera desesperada! Nuestra figura va a por moda, supervísalo ¡Barrera puesta! Los enemigos tienen otro figura La ULT es el on-enemigo, te ha localizado con visión sonar ¡Tenemos un nuevo figura! ¡Cúbrelo! ¡Me vendría bien! ¡Ale sí! ¡Soy el rey! ¡Venga, Luz! ¡El enemigo está bajo de moral! ¡Qué maravilla! ¡Tenemos un nuevo figura! ¡Cúbrelo! Recordatorio de misión, recoge recompensas de los enemigos caídos ¡Es koçaká! ¡Solverde mi enemigo, pero no hay muertes! ¡Escudo ahorita! ¡Gracias! ¡Escudo, tío! ¡Gracias! 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 El espía eléctrico tiene el punto de mira en tu posición. ¡Así sea! ¡Gracias!